Hey, que hubo parceros del canal de Paisa Vlogs, este yo simplemente para decirles a ustedes que se unan a esta causa de no apoyar a la ley Lleras que quiere restringir todo el contenido que se suma a internet o que se baje. Es decir, es que te pueden estar metiendo a la cárcel o te pueden metar del internet de por vida por el simple hecho de descargar una canción que tenga derechos de copyright o cosas así. Así que únete a esta causa, no dejes que la ley Lleras se imponga en nuestro país, ya sea impuesto en varios países o se planea imponerlo en varios países. El médico se conoce como el acta. Los mexicanos que me ven saben qué es el acta y de qué se trata. En la descripción del video les dejo el link de un video que resume todo lo que quiere hacer la ley Lleras o más bien el ministro de justicia Germán Vargas Lleras. También para recordarles que este domingo 17 de abril estaremos en el primer encuentro nacional de youtubers en Casa Jaguar, en la ciudad de Bogotá. Para los que no sepan, yo viajo este viernes que viene, viajo en las horas de la noche o en las horas de la tarde. Así que quiero que ustedes asistan a este super evento que se va a llevar con toda y que vayan y compartan con sus bloggers favoritos, se tomen fotos con ellos, van a regalar camisas, hasta cucos creo que van a regalar. Pero bueno, en fin, un saludo para todos, los quiero mucho paisanos y recuerden, no a la ley Lleras.